Bienvenidos a este programa Viviendo en el Reino, hoy día 28 de noviembre, pues bienvenidos a algo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Amén, buenos días queridos radioescuchos, queridos hermanos, buenos días México, buenos días a todo el mundo porque se conectan de todo el mundo a este programa y pues les gusta, gracias a Dios que tenemos la aceptación de casi, que te comentaba yo, mil doscientos, un millón doscientos que se conectan, están participantes en estos programas, en las diferentes redes que nos escuchan y gracias a Dios porque el Señor nos dijo que nos iba a llevar a las naciones. Amén. Y estamos siguiendo a las naciones queridos hermanos y vamos a comenzar, obvio, primer, este, no, vamos a terminar. Con este tema. Se me resbalé, vamos a terminar con el tema y seguimos porque ya es una fracción pequeña, pero terminamos con el tema anterior y entramos a la liberación. ¿Qué cree que hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender como daños que se causan por las heridas, por las causas que hacen que la gente se lastime, verdad, por el rompimiento de relaciones? Muchas veces, muchas veces, verdad, nosotros no alcanzamos a ver todo esto que sucede y vivimos en algo que se puede convertir en una ceguera espiritual y en esa ceguera espiritual nosotros no medimos ni sabemos quién es el que causa el daño, sino simplemente lo que hacemos es aislarnos, es apartarnos de lo que está alrededor de nosotros, nos apartamos de gente, cortamos gente de nuestra vida, impedimos que la vida continúe y podamos ser sanados, ser bendecidos. Y el daño que causa, verdad, primeramente es esa parte, una ceguera que no nos permite actuar con sabiduría, una ceguera que no nos permite ir más allá de lo que somos nosotros, sino estamos siempre encerrados en nosotros mismos y vemos que todo el mundo como si fuera que estuviera contra nosotros, verdad, Juanito. Primera de Juan 2, del 9 al 11 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y eso es lo que el propósito de Satanás es cegar el entendimiento, cegar el juicio de la persona a través de las heridas, a través de lastimar, a través de hacer que la gente viva a dolorida. Y fíjate que estaba yo en la mañana viendo el tema y Dios me llevaba la parte de Sansón. Sansón fue un hombre que fue lastimado, lo vemos en jueces capítulo 15. Vemos que Sansón fue lastimado por la parte de la gente que él quería, verdad, él quería una muchacha, le agradó la muchacha, la muchacha le dijo que sí, pero el papá, verdad, al cabo del tiempo le da a la que era la prometida de Sansón al amigo. Y entonces eso causa un detonante en la vida de Sansón que lo vuelve un hombre vengativo, aunque sabemos que todo esto venía de parte de Dios, pero la vida de Sansón se vuelve un claro ejemplo de que cuando hay alguien que está herido, que está lastimado, se enceguece en su interior, no alcanza a reconocer la parte del daño que puede causar alrededor. Y veíamos que pues Sansón en su vida, verdad, empieza a tomar un derrotero que lo lleva a vivir cautivo de sus propias emociones, hasta el punto donde pues es tomado prisionero y le sacan los ojos. Pero aún en el último momento de su existencia, Sansón dice, verdad, señor, este, dame fuerzas para vengarme de los milisteos por mis ojos, por lo que me han hecho. Por lo que me hicieron. Nunca, nunca se puso a pensar en la parte de glorificar a Dios, sino era la venganza personal de Sansón la que lo lleva a tomar ese tipo de decisiones y que al final causa la muerte de este hombre. Amén, este, sí, es cierto, ahora sí que el rompimiento de relaciones conlleva ciertamente a volverse insensible. No sé si se han fijado que, por ejemplo, todos los que caen en drogas, en alcohol, son gente que se aísla, ¿por qué? Porque lo lastimaron y se aleja y trata de vengarse, pero en su venganza se autodestruye. Y precisamente esa insensibilidad, ¿verdad? Las relaciones rotas causan insensibilidad y eso es lo que le pasó a Sansón, eso es lo que le pasa a todas las personas que se alejan de esa relación. El ser humano es un ser social, sociable, por lo tanto tiene que vivir en sociedad, tiene que vivir con otros, convivir, compartir, porque si no lo hace, entonces, pues, de verdad, al ser lastimado, así como el ejemplo que pone el pastor Saúl, eso va a determinar que se va a aislar y va a andar dando, ahora sí que rebotes por todos lados y ya se va a perder esa sensibilidad. Por ejemplo, la vida va a creer que gira solamente en torno a él, va a ver que, o va a creer que todo es él, ¿no? Y como no le hacen caso, empieza a querer atraer la atención de los demás. ¿Y qué es lo que hace? Pues hace cosas malas para que todos lo vean y se vuelve drogadicto, alcohólico u otras cosas. ¿Por qué? Para que lo vean. Oigan, aquí estoy, aquí estoy. Y ciertamente es lo que hablan, ¿no? Cuando hay esa lastimadura, cuando hay esa que se causa la herida, hay consecuencias tremendas si no se sana la herida. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Cuando la herida se pudre porque no se sana, ¿cómo se va a sanar? Pues con el perdón. Y cuando veíamos sobre las emociones, estamos hablando ciertamente que el ser humano es muy emocional y a veces se va, en lugar de utilizar todos sus recursos, que él entienda que tiene la autoridad y el poder, siempre y cuando esté en estatutos y mandamientos para estar en principios del reino. Entonces, todo esto, querido hermano, querido radioescucha, va a repercutir en las emociones y cuando te dominan las emociones, ¿qué crees? Pues ya, pues ahora sí que perdiste un punto y por lo tanto tienes que recuperarte. Ahora, cuando se pierde esa insensibilidad, se pierde el sentir de los demás. O sea, no vemos por las necesidades de los demás, sino queremos nosotros, nosotros, nosotros. Y cuando eres, que esas relaciones, ¿no? Las relaciones sirven para eso. Las asociaciones que haber de pensionados, las asociaciones de gente mayor, todo eso, estamos viendo. Por ejemplo, nosotros que decidimos servir a los pensionados y pensionistas de la región 6 de Catepec, pues vamos y vemos qué es lo que necesitan. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque ahí el trabajo, todo lo que vas a hacer es honorario, no hay sueldo, no hay nada. O sea, simplemente llegas y por atender la atención a los demás que necesitan más que tú, entonces vas y dices, a ver, yo pongo mis conocimientos, pongo todo lo que tengo para apoyar a esa gente. Porque al rato, yo me voy a ver de aquel lado, entonces voy a necesitar que me apoyen. ¿Alguien me ayude? Alguien me ayude. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos dando, en ese proceso, estamos dando de lo que, de gracia, dice la Biblia, de gracia recibes, de gracia das. ¿Por qué? Porque es importante que vayas posponiendo las bases para que al rato puedas decir, oigan, me pueden ayudar porque necesito esto, y no digas, a ver, no, pues que se las arreglen solos. De todas maneras, yo sé cómo defenderme. Ese no es el caso, sino que por todo esto, el rompimiento de relaciones también causa inmadurez. Sí, acuérdate que la palabra de Dios nos dice que, de cierto, lo que el hombre siembra es el que no hay que cosechar. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que la gran mayoría de la gente que es lastimada está entre los niños y los adultos mayores, ¿verdad? Sí. Son gente que son vulnerables en la parte del despojo, del menosprecio, del maltrato, y esta parte de las heridas que se causan en estas etapas, impiden un crecimiento emocional a la gente, ¿verdad? Se detiene el crecimiento emocional. Podemos nosotros ver que muchos jóvenes hoy en día, ¿verdad?, maduran en la parte física, pero no maduran en la parte emocional, en la parte de sentimientos. Y esto, pues, trae consecuencias, porque si creciéramos y maduráramos al mismo nivel, pues estaríamos de otro lado. Madura bien. Pero el problema es que, por ejemplo, los jovencitos, ¿verdad?, que tienen un cuerpo que ya les dice, ¿verdad?, tienes capacidades, tienes poder de hacer esto, de hacer aquello, ¿verdad?, pero sus emociones no maduran, sus emociones no crecen. ¿Qué es lo que sucede? Ellos se causan daño y causan daño a otros. En el caso, por ejemplo, de romper relaciones, de solamente engendrar hijos, echarlos a la calle, tantas cosas, ¿verdad? Entonces se detiene el crecimiento emocional. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Amén. Y es perfecto. Nosotros deberíamos de ir creciendo así como la luz de la aurora que va caminando, va encrechendo. Amén. Pero muchas veces nos detenemos, ¿por qué? Porque algo se atravesó en el camino, tomamos decisiones equivocadas, nos lastimamos, nos hirieron, o herimos nosotros y nos impedimos al crecimiento. Yo les comento, ¿verdad? La parte del matrimonio, siempre que platicamos con matrimonios, yo platico esta parte con ellos y les digo, yo me casé enamorado de mi esposa y a pesar de los años, al paso de todo esto, el amor ha ido en aumento. Tal vez en la parte de la relación al principio, pues se basaba más en la parte del físico, en la parte sexual y un poquito en la parte emocional, ¿verdad? Pero cuando Dios nos va perfeccionando, porque es esa la realidad, el matrimonio te perfecciona, entonces empiezas a caminar con alguien que es completamente diferente a ti. Van a surgir situaciones difíciles en la vida matrimonial, pero la parte de ir venciendo todo eso va a llevar a que esa parte de las emociones crezca, la parte sentimental crezca, la parte del amor crezca. Y muchas veces nuestros jóvenes hoy en día, ¿verdad? Están propensos siempre a relaciones efímeras, están propensos a situaciones de daño, de daño interior para ellos y de daño para los que están a su alrededor. Porque, por ejemplo, yo siempre les digo, ¿verdad? ¿Qué tantas cosas prometes? Cuando tú eres alguien que empiezas en una relación, ¿qué tanto prometes? Prometes el cielo, la luna y las estrellas, pero ¿qué tanto de eso vas a cumplir? Entonces, al no cumplir las expectativas de la otra persona, lo único que haces es detenerla en sus emociones, en sus sentimientos y frustrarla y lastimarla. Y eso lo estamos viendo. Vemos una situación en nuestra sociedad en donde tanto el daño ha sido tan fuerte, tan tremendo, que vemos, ¿verdad? Dicen, son los niños de la calle, no son los niños de la calle. Son tus niños. Son tus niños que no tomaste la responsabilidad para ayudarlos a crecer en sus sentimientos. Les destruiste en base a golpes, a maltratos, se les destruyó en base a señalamiento, a rechazo. Y entonces eso generó que esos niños que ahora decimos que son de la calle, están viviendo debajo de los puentes, están engendrando hijos abajo de los puentes, que van a causar más lástima, más tristeza, más dolor, porque ellos mismos no fueron capaces de crear para ellos un entorno saludable. Entonces vivieron en el rechazo y se juntan con otros rechazados. Y lo que están generando es mucho más rechazo. Porque vienen, ¿verdad? En lugar de ser alguien productivo, pues se empiezan a dañar con las drogas, con el alcohol, con la vida sexual desenfrenada. Y entonces todo esto, ¿verdad? Pues está quejando a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el daño que causaron las heridas, los rompimientos naturales de una sociedad, que la naturaleza te dice, debes de estar junto. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces el problema es que al haber un rechazo, al haber un señalamiento, ¿qué es lo que se hace con esta gente? Se le margina, se le rechaza, se le avienta hacia afuera. Ellos se resienten y se ensimisman, y se destruyen a sí mismos, y empiezan a destruir todo el entorno. Aquí nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que muchas veces, cuando nosotros estamos causando este daño, ha sido, ¿por qué? Porque no hemos tenido las capacidades, primeramente en Dios, y después naturalmente del hombre, de perdonar. Porque los sentimientos que dañaron, ¿verdad? No fueron capaces de poder reconocer que nos equivocamos. Y vivimos en una sociedad que no reconoce que se ha equivocado. Vivimos en una situación en donde los padres no reconocen que se equivocaron. Los hijos no reconocen que se equivocaron. Fíjate que el día jueves, Dios me permitió estar en un funeral. En un funeral en donde la gente, pues, no era simpatizante cristiana, vamos a decirlo así. Todos ellos eran católicos. Y entonces, algo que el Señor me lleva a hacer en ese momento, es buscar algo en común con ellos. ¿Cómo puedes hablarles del amor de Dios? Bueno, entonces, ¿qué me lleva el Señor a hacer? Tenemos algo en común. Y les dije, ¿verdad? ¿Se sabe usted del Padre Nuestro? Dijeron, sí. Pues, vamos a recitarlo, vamos a hablarlo. Y entonces, empezamos por ahí, por el Padre Nuestro. Y entonces, les dije, ¿verdad? Y la Biblia dice, perdónanos nuestras ofensas. Porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Imagínense, vivimos en una escasez de perdón. ¿Cuántos de nosotros esperamos el momento de que alguien se muera para decirle, perdóname, cuando tenemos toda la vida por delante? En vida, hermano, en vida. Y eso es algo que estamos viendo en nuestra sociedad, Juanito. Sí, realmente, es una reflexión muy fuerte. Es una reflexión que tiene que llegar a toda la gente. El hecho de no esperes a que se muera para echarle encima toda la florería, ¿verdad? No esperes a que se enferme para echarle encima toda la farmacia. Aquí yo creo que hay que reflexionar y entender que la decadencia de la sociedad, los únicos responsables y culpables, pues, han sido los padres que a lo mejor, de repente, los defendemos y es que no tuvieron amor. Bueno, pero la enseñanza, ¿verdad? El amor es algo tremendo. Yo me refiero a que las mamás, ¿verdad? Ellos defienden a los hijos a capa y espada cuando se quieren los hijos. Y hablabas tú de la gente, ¿no?, que es rechazada. Créame que el rechazo es el que le den la torre a todos. ¿Por qué? Porque se sienten rechazados y entonces empiezan a querer vengarse de aquellos que lo rechazaron. ¿Cómo? Pues, les pegan donde más les duele, ¿no? O sea, metiéndose el alcoholismo, haciendo los que paguen todos sus excesos. Y realmente lo que debemos de hacer entender a los hijos es que ellos deben de mejorar la situación, ¿ok? Yo cometí errores, pero tú no tienes que cometer los mismos errores. La enseñanza es tremenda y es lo que tenemos que darles a los jóvenes. Esa enseñanza que está en la palabra de Dios. Yo les decía, la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un manual de vida. Ese manual de vida que cuando lo vas leyendo y vas entendiendo, porque inclusive te habla cómo estar educando a los hijos. Inclusive, me acordaba yo de las águilas, ¿no? Que ponen un colchón de espinas y ya después le van poniendo plumas, hierba, todo. Y ya cuando el pollo ya creció y tiene que volar, empiezan a sacar todas las plumas para que sienta la espina y entonces ya a volar. Hay gente que dice, en mi caso decían, oye papá, pero es que Jesucristo estuvo con sus papás hasta los 30 años. Dije, a ver, espérame, pero pues él andaba a trabaje, trabaje y trabaje. Entonces tenemos que trabajar. Esa situación que vemos en el águila como ejemplo, que también los pájaros, ¿verdad? Había una situación que mi esposa agarraba y veía al pájaro abajo y lo volvía a meter al nido y lo empujaba la mamá. Y otra vez lo veía, le dije, deja que el proceso que está haciendo la mamá. ¿Para qué? Para que vuele, para que... A veces la sobreprotección... Causa daño. Causa daño en los hijos. A veces la sobreprotección, bueno siempre, la sobreprotección va a causar daño a los hijos porque van a creer que tienen la obligación, aún teniendo 30, 40 años, tienen la obligación de tenerlos ahí, manteniéndolos y hay como son hijos de mami. Pues no, o sea, todo eso debe de entenderse. No hay rechazo, sino simplemente estamos deseando. Oye, ponte a trabajar. Provocar que ellos tomen sus propias decisiones. Que ellos digan, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que tienes en mente? Yo te voy a apoyar, pero el que tiene que tomar decisiones, y lo veíamos, ¿no? La decisión, la voluntad, la vas a tomar, la vas a hacer tú, ¿por qué? Porque tú vas a ser el responsable. Por ahí dice una frase que dice que tú eres el arquitecto de tu propio destino. ¿Qué es lo que quieres hacer? Te vamos a ayudar, te vamos a guiar, pero no te vamos a mantener. Tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que vas a buscarle, y eso es lo que no se ha entendido, yo creo, en la sociedad. Una sociedad que de verdad está en decadencia por todas las vicios que se han arraigado. Ahí, ahora vemos toda esta situación de la que están saliendo en la televisión comerciales sobre lo que causa las drogas, y que pues a lo mejor antes no se veía todo esto, pero hoy te dicen, esto te hace daño. Es que es un auge ya. Es un auge en donde quiera que vayas, drogadicción y es tan normal. La gente se ha vuelto tan insensible, se ha vuelto tan emocional, que cree que eso va a solucionar su problemática. Al aislarse, busca en dónde soltar toda esa energía que podría soltar trabajando, atendiendo a los demás, pero la suelta y yéndose a drogadicción, alcoholismo, prostitución y todos los vicios que hay. Por eso cuando te decimos, hermano, pues nosotros somos los responsables de que esta sociedad vaya mejorando. ¿Cómo? Pues poniendo nuestro granito de arena, poniendo todo lo que tenemos nosotros a disposición. Por eso te comentaba yo, el vivir en sociedad, el ser humano es un ser sociable, pero si no pones tu grano de arena, si no saludas, por ejemplo, cuando en la calle, buenos días, buenos días, todos ahí saludándose, ¿no? ¿Por qué? Porque es un buen hábito. Fíjate, Juanito, que la, digo, hablando de los abuelitos, de gente que vivió mucho tiempo antes que nosotros, era gente educada, aunque no tenía estudios, no tenía preparación, pero era gente que tenía educación. Amén. Era gente que sabía respetar, que sabía dar un saludo, gente que sabía ser cordial, fuera cual fuera la situación. ¿Por qué estamos llegando a este punto? Pues porque hemos desatendido principalmente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo podemos conducirnos en casa, cómo poder tener un buen matrimonio, cómo criar a los hijos, cómo honrar a nuestros padres. Y lo pongo muy, muy sencillo. La Biblia no dice que honres a tu padre y a tu madre si fueran buenos. Simplemente te dice honra a tu padre y a tu madre para que a ti te vaya bien. Entonces, ¿por qué tenemos esta sociedad tan destruida, tan siempre alagreña, tan siempre carrereada y buscando siempre, correteando la bendición de cada día? ¿Por qué? Porque no atendió al consejo que Dios le da a través de su palabra. ¿Cómo no atendió al consejo? Sí, dejaron de honrar a su padre y a su madre. Hoy vemos los asilos llenos de ancianitos que fueron despojados por sus hijos, fueron recluidos en esos asilos abandonados. Y entonces podemos decir, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó aquí? Simplemente que los hijos no pudieron honrar a su padre y a su madre y lo que hicieron fue despojarlos, fue vengarse quizás del maltrato, quizás de la parte de que los padres no pudieron haber hecho con ellos como algo de bendición. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, el responsable de que las cosas cambien, pues somos nosotros el responsable de que no haya maltrato en esos ancianitos, pues soy yo. Primeramente debo de tratarlos con respeto, con honra, con amor. A los hijos, ¿verdad? Para que los hijos no se vuelvan violentos, no se vuelvan callejeros, no se vuelvan de lo peor. Bueno, pues el responsable para que esos hijos sean gente de bien soy yo. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos sean gente de bien? Bueno, inculcándoles valores, que es lo que se perdió en el paso de los años, ¿verdad? Valores como el respeto, la lealtad, la sinceridad, todas estas cosas, ¿verdad? Se empezaron a perder y por lo tanto nuestra sociedad se empezó a corromper. No quieres que tus hijas vayan a buscar hombres mayores para que las abracen. Papá, abrázalas tú, dales de besos tú para que no anden mendigando caricias. Entonces muchos de estos problemas que estamos viendo hoy en día están sucediendo porque nosotros no hemos cambiado la historia que quizá nos tocó a nosotros vivir. A nosotros nos tocó vivir con papás que no sabían amar, que no sabían, sabían proveer, porque esos sí siempre fueron buenos proveedores, pero no eran gente que tenía el tiempo para una caricia. Para un consejo, para un abrazo, para un te quiero. Pero a nosotros nos toca esa parte, romper el yugo que a nosotros nos ha ahogado por muchos años como hijos, como sociedad, de poder amar, de poder transmitir buenos sentimientos a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces tenemos nosotros problemas por la vecina que siempre acomoda la basura de tu lado? Bueno, pues, sea amable, levanta esa basura, ¿verdad? Tú puedes decirle, buenos días, vecina. Buenos días, vecina, ya no tiene más. Ya levanté la basura, ¿verdad? Que es algo. Yo les digo a los agregantes, les digo a la iglesia, ¿cuánto te cuesta un paquete de gelatina? Invítale una gelatina a tu vecina, invítale un café, haz algo diferente. ¿Por qué la gente nos ve como bichos raros? Porque empezamos a ser diferentes. Pero cuando somos como ellos, entonces la gente dice, no, pues, ellos son igual que nosotros. ¿Qué diferencia hay? Y yo quiero decirte, Cristo Jesús marcó la diferencia en la vida de la gente. Cuando la gente no tenía, ¿verdad? El Señor Jesús decía, hay que darles de comer. Cuando la gente no tenía, ¿verdad? Hay que vestirlos. Hay que hacer esto. Y siempre el Señor Jesucristo motivaba a la sociedad a no hacer las cosas mal. Incluso la palabra de Dios nos dice, no pagues mal, perdón, no pagues mal por bien, ¿no? Siempre trata de hacer el bien. Dice, vence con el bien el mal. Amén. ¿Y cuál es el problema de hoy en día? Que queremos pagar mal por mal. Queremos, si alguien nos lastimó, queremos lastimarlo mal. Más, todavía, si alguien nos señaló, pues, nosotros queremos buscar todos los defectos sabidos y por haber para señalarles los defectos. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Se empieza a corromper en el juego del diablo. Porque, al final de cuentas, la amargura es el semillero del diablo. La amargura es el semillero que Satanás ocupa, ¿verdad? Para destruir familia, sociedad, instituciones. El día sábado me tocó la oportunidad de ministrar en una boda y yo le decía a mi sobrino, porque fue mi sobrino el que se casa, a nosotros nos enseñaron que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Siempre nos decía, no, no des todo. Bueno, yo te quiero decir, tienes que aprenderlo a dar todo, porque tú esperas recibir también todo. Amén. ¿Verdad? Si tú quieres que tu esposa te ame, aprende a sembrar amor. Señor, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces tú le dices a tu esposa que le amas, que la quieres, que le necesitas. Y yo quiero decirte, y en verdad esto es lo que hago todos los días en mi matrimonio. Todos los días busco el rostro de mi esposa, le doy un beso, le digo que la amo, le digo que la necesito. Y, verdad, caminamos en eso. Y, ¿sabe qué? Yo les, son de broma, les digo a los amigos, ¿verdad? Tanto le digo a mi esposa que la amo, que ya se la creyó. Ya se la creyó y pues... Pero, ¿qué creen? Que también ella me la regresa. Ella también me dice, ¿verdad? Este, yo te amo y ella también me lo... Para que te lo creas. Para que te la creas. Entonces, los dos vivimos creyendo, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Nos fomentamos al amor. Nos tomamos de la mano hasta el día de hoy. Después de treinta y tantos años de casados, nos tomamos de la mano, salimos juntos. Es algo que nosotros no vimos muchas veces hacer a nuestros padres, pero dijimos, tenemos que romper con esto. Tiene que haber un cambio. Sí, y nuestros hijos, ¿qué es lo que están aprendiendo? Ah, pues mi papá todas las mañanas se para, le da su beso a mi mamá, le dice que la quiere. ¿Verdad? La toma de la mano, se van a hacer las compras juntos. Este, camina la Biblia, dice, podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y eso es lo que hace falta en nuestra sociedad. Acuerdo, acuerdo, la necesidad de poder bendecir, la necesidad de poder amar, la necesidad de poder transmitir buenos momentos a todo lo que está a nuestro alrededor. Sal y dile a tu vecino que Dios te bendiga. Sal y ve a tu vecino, ¿verdad? Y dile que este sea el mejor de tus días. Amén. Sal y dile a tus hijos, despídelos con amor, a tu esposa, ayúdale, nada te cuesta tomar una escoba, nada te cuesta, ¿verdad? En una mañana no permitir que ella se levante, hacerle el desayuno, nada te cuesta. Y esto va a cambiar, ¿qué? Todo nuestro entorno y viviremos felices. Amén. Vamos a un corte, no le cambies, estamos en liberación de las heridas. Y queremos que sea bendición todo esto. Vamos a un corte, pero regresamos, no le cambies. Seguimos aquí en Radio Voz 106.3 FM. Dios los bendiga, hermanos. Realize Music presenta, de la A a la Z, Alex Zurgo en el Corbidors. Alex Zurgo. El concierto que tú esperabas El 26 de noviembre, 6 de la tarde Nada que dé más felicidad por mi Señor Estar al lado tuyo Dios De contemplar tu grande amor Solo tú podías ser Aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad Por darnos libertad Y debo a miles de naciones Que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esa voz Para darte gloria Canta, santo, santo, santo Radio Voz te invita al campamento Conexión El lugar, Tierra Alta Morelos Dos días de completa diversión Disfruta de dinámicas Juegos y retos Además de una experiencia Que no debes dejar pasar Campamento Conexión Radio Voz invita ¿Estás cansado de pagar servicios? Que sea el mejor Que sea el mejor De los mejores Y mañana que sea el mejor De día Gloria a Dios Pero no es un secreto Aquí estamos Regresamos 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 al aire Sí, estábamos comentando Acerca de De todo esto En cuestiones De que tú puedes ser el cambio Tú puedes ser la diferencia En donde estés Se los comentábamos A nuestros hermanos De Cristo vive Puede ser la diferencia ¿Por qué no eres la diferencia? ¿Por qué no haces lo que Comenta el pastor Saúl? ¿Verdad? ¿Por qué no sales? Vecino, buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué problema tienes? Porque yo no tengo ninguno Amén ¿Te puedo apoyar? ¿En qué te puedo apoyar? La gente De allá Mis vecinos siempre Van Oiga Pastor Pues ya todos Me conocen Que soy ahí el pastor Amén Y en la En la cerrada Donde vivo En la colonia Y van y me dicen Oiga pastor ¿No tendrá usted Una llave de cruz? ¿Cómo no? Ahorita déjame Vamos al carotero ¿No tendrá esto? Sí ¿Por qué no? O sea Dar Ahora sí que de lo que tienes ¿Verdad? No decir No es que esto es mío El egoísmo Va a ser Una situación Bien tremenda Por ejemplo Nosotros bajamos Cuando voy bajando Y voy a vecinos Que van saliendo Súbete Vámonos No, no, no Pues ¿Dónde te queda? Yo voy aquí A la A la A la A la A la Yo voy aquí A Al Mexi Este Te dejo Y ya después de ahí Me voy a mi A mi A mi iglesia O O vas hasta Yo te puedo dejar Hasta Hasta el Mexi De Hidalgo De las De las torres Ya Ya lo eliminaron Pero ¿Dónde te puedo dejar? ¿No? O sea Esa situación De poder cambiar Todo En tu entorno Cambia tu entorno Y vas a ver Que sabroso se siente Que digas Ya hice el bien Señor Ya di testimonio De lo que tú me estás pidiendo En tu palabra Amados unos a los otros Soportándose unos a otros Todas esas situaciones Que hay en la palabra de Dios Y cuando las sigues Te sientes Tremendamente bendecido Porque ya ayudaste A Al vecino Ya ayudaste a la gente Y todos Llegan Y me dicen Oiga usted ¿Por qué todos los saludan? ¿Y por qué saluda usted a todos? Ah pues porque Debo de ser cordial Con la gente Debo de mostrar El carácter De mi Dios Porque yo predico Un Dios vivo El que Un Dios que es amor Ese Dios Que Convierte El agua en vino Que levanta Que resucita muertos Que resucita muertos Que levanta paralíticos Que sana Ese es El Dios que yo predico Pero Acuérdate Y te lo volvemos a repetir La Biblia Que leen tus vecinos Eres tú ¿Cómo te comportas? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas violento? ¿Reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Eso va a ser Y me recuerdo Algún día comentamos De que Está un hombre A la vera del camino Y Que llega uno Y le dice Oye ¿Cómo son en este pueblo? ¿Y cómo eras tú? No Pues yo era violento Y estaba Pues así son aquí En este pueblo Y pasa otro Y le dice Oye ¿Y cómo son en este pueblo? No Pues ¿Cómo eres tú? No Pues tranquilo Amable Aquí también son así Porque ahora sí Que cuando llegues Vas a encontrar Gente igual que tú ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues cambiar el entorno Cambiar ese entorno Que se ha Se ha llevado a cabo En cualquiera ¿Va? Por ejemplo Dicen Híjole No vayas a la colonia Del pastor Porque son de lo peor No vayas a la colonia Donde vive el pastor Juan Porque no Cuidado O sea Hablan A veces hablan Porque lo han oído Fíjate que estamos viviendo Tiempos en donde la sociedad Está dividida ¿Verdad? Hubo gente que se encargó De dividir a la sociedad Entre los que tienen Y los que no tienen Entre los que siguen Y los que no siguen Una sociedad Completamente dividida Por los intereses creados De los mismos hombres Pero hoy en día Dios nos puso Para hacer la diferencia Y por cierto Hablando de esta diferencia En nuestra sociedad Vamos a tener una campaña Que es Una semana de misericordia Vamos a estar visitando Los hospitales Vamos a estar llevando De urgencias Alimentos Las áreas de urgencias Vamos a estar llevando alimentos Vamos a estar llevando Ropa, abrigo Para el que lo necesite ¿Verdad? Cristo Jesús dijo No es el ayuno Que yo escogí Que compartas tu pan Con el hambriento Y a veces Tú puedes tener recursos Y estar en el hospital Y no tener el tiempo De salir a comer Y les decía yo a la iglesia Pues esta es la oportunidad Que Dios nos da De hacer algo Completamente diferente ¿Por qué? Amén Porque muchas veces Podemos venir a Cristo Y venir todavía Con los mismos problemas De rencor De amargura De división Que ha caracterizado Nuestra existencia Pero cuando vienes a Cristo La Biblia dice El que está en Cristo Nueva criatura Es Amén Las cosas viejas Pasaron Y todas son hechas nuevas ¿Qué está esperando Dios? Que hagamos algo nuevo Algo diferente Lamentaciones Capítulo 3 Versículos del 1 al 7 Dice Yo soy el hombre Que ha visto aflicción Bajo el látigo De su enojo Me guió Y me llevó En tinieblas Y no en luz Ciertamente Contra mí Volvió Y revolvió Su mano Todo el día Me hizo envejecer Mi carne Y mi piel Quebrantó Mis huesos Edificó Balbartes Contra mí Y me rodeó La amargura Y de trabajo Me dejó En obscuridad Como los ya muertos De mucho tiempo Me cercó Por todos lados Y no puedo salir Ha hecho Más pesadas Mis cadenas Eso es lo que hace La amargura Eso es lo que hace El enojo El vivir siempre Con el rencor Con el descontento De las cosas Que están Pero ¿Qué hacemos Nosotros Para cambiar Ese descontento? ¿Qué hacemos Para cambiar Ese enojo? Perdón Salimos a la calle Y vamos En el tráfico ¿Verdad? ¿Y cuántas veces Somos capaces De ceder El paso ¿Verdad? Al peatón O al otro Automovilista Tenemos tanta prisa Queremos llegar Tan rápido Que no podemos Ser corteses Y yo te aseguro Una cosa Cuando tú A alguien le cedes El paso adelante Te lo van a ceder A ti Amén Vas a llegar Más rápido No porque te esfuerces En llegar más rápido Sino porque Alguien va abriendo Camino Porque tú Abriste un camino Amén Y cuando tú Empiezas a hacer Las cosas Que tú esperas Que te hagan A ti El Señor Jesús Lo resumió Muy muy acertadamente En el segundo Importante Mandamiento Dice Haz con los hombres Lo que tú quieras Que hagan contigo Amén Tú quieres Tú quieres Que la gente Te respete Respeta a la gente ¿Cómo te puedes Liberar de las heridas? Primeramente Perdonando Yo le decía A esta gente Con la que estuvo El día del sepelio A veces nos creemos Más Importantes Que Dios Porque Dios Nos perdonó Nuestros pecados Pero nosotros No somos capaces De perdonar ¿Verdad? Somos más buenos Que Dios Entonces Le decía Llegamos a este punto En donde la gente Ya está partiendo Queremos llenarlos De flores Queremos llenarlos De palabras Queremos decirles En esos momentos Te voy a extrañar ¿Qué voy a hacer sin ti? Lo tuviste Toda una Buena temporada Ahí junto a ti Y nunca le dijiste Que le amabas Nunca le dijiste Que le extrañabas ¿Por qué? Porque había cosas En tu corazón Es que Yo me acuerdo Que me hiciste esto Y esto no me permitió Olvídate Has a un lado Todas esas cosas Que solamente Lo que causan Es Separarte ¿Verdad? Y el Señor Jesús Nos da una parábola Juanito En Mateo 18 27 ¿Verdad? Un hombre Que tenía una enorme deuda Llega este hombre Con una enorme deuda Con el amo Y le dice Perdóname Dame oportunidad No metas a mis hijos A la cárcel Y dice que El padre de familia Le dijo Vete Te perdono tu deuda Que era millonaria Pero este Que tenía una deuda Millonaria Se encontró A su consiervo Que debía Un poquitito ¿Verdad? Y dice que lo oprimió Lo ahogaba Hasta que lo mandó A la cárcel ¿Y sabes qué? Dice que cuando El padre de familia Escuchó eso Le dijo Este hombre malo Métalo a la cárcel No es digno De misericordia Le dijo Siervo malo Yo te perdoné Aquella deuda Tan grande No deberías tú Haber hecho lo mismo Con tu consiervo Y es lo que pasa Con nosotros Dios nos ha perdonado Dice la Biblia Que de tal manera Nos amó Dios Que nos perdonó A través de Cristo Jesús Y ya recibiendo A Cristo Jesús Bueno Dios espera Que tú también Puedas perdonar Al que está cerca Amén Y es cierto La falta de perdón Es la causante De todas las situaciones En la familia Y así como porque Cuando habla Dice Perdona Para que seas perdonado ¿Verdad? Y cuando tú no perdonas Porque es que me hizo Y me dolió Es que no te lo hicieron a ti Pero te lo hubieran Y a ver Espérate Esto es Cuestión de De Pues Tener esa Esa Por eso te digo La Biblia es un Manual de vida Vea la palabra de Dios Y ve como Mi Señor Jesucristo A pesar de que Pedro Ya lo habíamos mencionado Lo negó Tantas veces Judas Lo entregó ¿Verdad? Pero vamos con Pedro Que lo ve Que anda pescando Y el Señor Está En la Orilla Cosiéndole un pescado Y cuando llega Pedro Le dice Ven Y come ¿Cómo? Pero si yo te hice Tanto daño Tú ven Y come Venga tu boca Siéntate a la mesa Conmigo Entonces ¿Qué enseñanza Nos da ahí? Olvídate de todo Lo que te hicieron Porque el único Que se va a volver Amargado Resentido Y dice Y vas a caer En el pecado Y el pecado Seca los huesos Por eso La osteoporosis Por eso la artritis Por eso todo El cáncer El cáncer Esa es la causante De todas las enfermedades Que tú tienes Todas las enfermedades Que tienen Perdón Porque aquí no pasa No pasa en Sucede en Alaska Aquí no Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empezar a soltar Hacer catarsis Haz catarsis con Dios De verdad Dile Señor Mira este me lastimó Me hizo esto Pero Pero yo lo perdono Pero realmente Que ese perdón Sea De corazón Y vas a ver Cómo va a cambiar Tu El funcionamiento De tu organismo Vas a ver Cómo se va a ir Esas enfermedades Que ya tenías Y vas a ver Cómo el caminar Va a ser tan sencillo El relacionarte Con los demás Va a ser tan sencillo Cuando llegues Y das Dale una sonrisa A todo aquel Que voltea A ver a la cara Yo he visto Gente Pastor Saúl Que llega Y lo ves Y tiene una cara De ansiedad Una cara De amargura Y dices ¿Qué tienes? ¿En qué puedo ayudarte? Se te quedan viendo Así como que no Tú no me puedes ayudar ¿No estoy bien? Claro Que Dios te puede ayudar Y cuando tú Haces el cambio Por eso te decíamos Cuando tú eres el Ahora sí Haces el cambio En ese entorno Donde tú estás Va a empezar A cambiar Todo lo demás O sea Tú eres el eje Sobre el cual Va a girar Esa gente Que te va a ver Y dices ¿Por qué siempre se anda Riendo Saúl? Y siempre está Llega con su esposa Y es cariñoso Con sus hijos Y cómo vive Velo O sea Él no tiene Ninguna situación Para que su Su semblante Este decaído Sino siempre llega feliz Porque sabe que en su casa Hay paz Hay armonía ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Siempre Alagreña Siempre peleando Siempre Que haya violencia O quieres vivir Que haya Armonía Y te digan Como mi Señor Jesucristo Lo dijo Pedro Vente Siéntate a la mesa Señor te hice Tantas Olvídate Eso ya no interesa Lo que interesa Es esto Tú no puedes vivir El presente Porque tienes Atorado el pasado Lo tienes agarrado Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Suelta el pasado Para que puedas Vivir el presente Y puedas Tener Un futuro Mucho mejor Eso es la Lo que Nosotros hemos hecho Soltamos el pasado ¿Ya? ¿Para qué te sirve? Para nada Para nada Si es que Ah es que mira Y por ejemplo Dice el Señor Yo eché todos tus pecados Al fondo ¿Verdad? Y no te conviertas En buzo No vayas Pero Señor Mira lo que hice O que el diablo Te diga Pero te acuerdas Lo que hice Sí Pero el Señor Ya echó mis Mis pecados Al fondo del mar Y de ahí Nunca Van A salir Por eso Cuando te hablamos De perdón Cuando te hablamos De Que vayas Y hagas el cambio Por ejemplo Yo llego Y saludo A todos Los compañeros Pensionados Pensionistas Le ves una cara Así de Híjole A ver Compañero Levante ese ánimo Vamos a Y me dijeron No hay cáncer En la reunión De pensionistas Y pensionados Pues vamos a ponerlos A cantar Un karaoke Que a ver A quien les gusta Cantar No que a mí Pues órale Y luego les digo Traigan su rola Preparada Para que la canten Ahí saquen Todo Echen el foie Y ya después Nos ponemos A platicar Y a solucionar Su problema No les hablamos Ay híjole A ver si se puede No Vamos A solucionar El problema De cada uno De ustedes ¿Por qué? Porque queremos Darles de lo mejor Queremos darles Esa atención Como ustedes Como ustedes Se merecen Si alguien Les hizo Alguna Situación Vamos Y nosotros Nosotros canalizamos A la gente Porque hay gente Que les ha hecho fraude Con préstamos Y todo eso Y cuando llegan Allá a la oficina ¿Qué hacemos? Pues a ver Vamos a Ordenar Vamos a canalizar Donde tenga que ir Pero tú Vas a tener Tu pensión Libre De toda situación Que tú no hayas hecho Fíjate algo muy Importante Tanto la herida Como el dolor La amargura Son como una enfermedad Y yo le pregunto Siempre a la gente ¿A ti te gusta Vivir enfermo? No ¿Cómo crees Pastor Que me gusta Vivir enfermo? Bueno Pues entonces Aprende a perdonar Y esto me lleva La parte bíblica De nuestro Señor Jesucristo De una mujer Que tenía Flujo de sangre Y dice que ya Se había gastado Todo lo que tenía En médicos Y no podía Sanar Y entonces El Señor Jesús Cuando esta mujer Dice Si tan solo toco Su manto Voy a ser sana Entonces esta mujer Se acerca por detrás Cuando el Señor Jesucristo Estaba siendo Apremiado Para llegar A un lugar ¿Verdad? Pues esta mujer Toca el manto Y dice El Señor Jesús Salió virtud de mí ¿Cuál era la virtud? La parte del perdón Porque esta mujer Lo toca Y cuando se ve Descubierta Le confiesa Yo fui la que te toqué Y el Señor le dice Mujer Eres libre De tu enfermedad ¿Verdad? El pecado O la parte De muchas veces Mantener Una vida Llena de amargura De rencores Causa problemas interiores Pero el Señor En ese momento Le dice Eres libre ¿Qué es lo que Dios Quiere que Seamos nosotros Libres De todo azote De toda enfermedad De toda amargura De todo quebranto Dios quiere que seamos Libres No importa Fíjate Algo muy importante Hay gente Que si es cierto Nos ha dañado En el pasado Pero tú te quedaste Zanclado en el pasado Y la gente Sigue libre Ya como si nada Hubiera pasado Y tú eres el único Al que se le revuelven Las tripas Eres el único Tú eres el hígado Sí Que estás mal Vives bajo el azote Del enojo Lo que habíamos leído Ahorita aquí En Lamentaciones Yo soy el hombre Que ha visto su aflicción Bajo el látigo De su enojo Me guió Y me llevó En tinieblas Y no en luz ¿Qué es lo que va a hacer? Va a causar ceguera Dice ciertamente Contra mí Volvió Y revolvió su mano Todo el día Todo el día Y estás lamentándote Ay es Yo no sé por qué Tengo tantos problemas Gástricos No sé por qué Tanta bilis Que tienes ahí Guardada Es amargocito Es amargura Entonces No te preguntes ¿Por qué estás así? Pregúntate ¿Cómo puedes ser libre? Salir de ahí Y la parte de la salida Está abierta En Cristo Jesús Amén El perdón Te hace libre El Señor dijo Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Cuando nosotros Entramos en esa dimensión Del perdón Estamos pareciéndonos Al que nos dio La libertad A Cristo Pero cuando nosotros Retenemos a la gente Retenemos las situaciones Nos volvemos Exactamente igual Que aquel que nos hirió Exactamente igual Que aquel que nos lastimó Nos volvemos Como el diablo Ahí siempre recordando El pasado El único Que vuelve a sacar A colación El pasado Y el pecado Es el diablo Cristo Jesús Dice Yo nunca más Me acordaré De todos tus pecados Y es aquí Donde esa parte ¿Verdad? Tenemos que Que vivirla Tenemos que Experimentar el perdón Y ser libres ¿Cuánta gente Se divorcia? Juanito Puede ser un decir ¿Verdad? Gente se divorcia Este Porque no se No se pudo Asociar bien Con esa persona Incompatibilidad De caracteres Dicen Y entonces Se separó Pero va a buscar Una relación Exactamente igual Y va a volver A repetir El mismo patrón Va a volverse A equivocar En la misma forma ¿Por qué? Porque no olvidó Su pasado Porque no cerró Ese pasado Y entonces va a buscar Otro hombre imperfecto Que tenga los mismos errores Que tenga las mismas Decisiones equivocadas Y ella va a tomar Ese mismo patrón O él va a tomar Ese patrón ¿Por qué? Porque el divorcio Causa esa herida El divorcio Es algo Que va a lastimar El corazón Y no tan fácilmente Van a volver A ser felices Porque van a volver A acordarse Ah es que No debo de hacerle Porque así Este Con esta persona Me pasó ¿Sabes qué? Olvida tu pasado Vemos nosotros A José Cuando quería dejar ahí Este A María ¿Verdad? Ahí en lo secreto ¿Verdad? Cuando se enteró Que María estaba Embarazada Dice que él quería Irse de noche Y entonces viene El Señor Y le dice No hagas esto O sea No temas El aceptar A tu mujer ¿Verdad? Porque lo que es nacido De ella Del Espíritu Santo Es Entonces muchas veces Nosotros queremos En lo secreto ¿Verdad? Hacer No Hazlo público Si ya otorgaste Perdón Sigue viviendo Con naturalidad Si nosotros Le platicáramos Cuánta gente Nos ha lastimado Digo ministerialmente Familiarmente Y todo eso No acabaríamos Pero ¿Sabe qué? Decidimos dejar El pasado En el pasado Decidimos caminar Hacia adelante Hay gente Que en el ministerio No somos bien vistos ¿Por qué? Porque pensamos Diferente Porque queremos Actuar diferente Y a lo mejor Esa gente Ha hablado Detrás de nosotros ¿Sabe qué? No nos importa Lo que sí importa Es lo que Dios Dice acerca de ti ¿Qué es lo que Dios Dice acerca de ti? ¿Eres su especial tesoro? ¿O eres aquel Que hace que las cosas Se atoren? Entonces yo le digo A la iglesia ¿Verdad? Tú puedes vivir Como dijo Dios ¿Verdad? Siendo el gozo Pero O tú ¿Cuál es el refrán? ¿Verdad? La gente Que diga No, pues él Es así, así, así Y se hace el refrán O seas tú La causa del cambio De mucha gente Y digan Ah, la causa De admiración Ay, miras Ellos Ellos hacen esto Esto es diferente Y esa es la parte Que a nosotros Nos toca, Juanito Puede ser Que haya gente Que no piense Igual que tú Que bueno Que haya gente Que no piense Igual que tú Pero dándote La oportunidad De ser como Cristo Piensa como Cristo Actúa como Cristo Vive como Cristo Sé un pequeño Cristo Es cierto Y ahorita recordé Yo unas pláticas matrimoniales Les digo a los A los cónyuges Bueno, a los Que se quieren casar Mira, tú traes Su costal de problemas El otro trae Su costal de problemas Pero la mujer cree Que el hombre Le va a solucionar Sus problemas Y el hombre cree Que la mujer Le va a solucionar Sus problemas Y cuando llegan Cada quien Con su costalito Ahí es cuando Explota Y dice A ver Tú no me No me solucionaste Mis problemas Ni uno ni otro Entonces es cuando Empieza el conflicto ¿Qué es lo que debe de pasar? Aquí primero que nada Tienes que respetar Olvidar Y recordar que por ejemplo El hombre viene Buscando una mamá Y la mujer Viene buscando un papá Entonces Esas situaciones Se han dado Y como tú dices ¿Verdad? El divorcio Llega cuando Pues no Yo pensé una cosa Y tú no eres Lo que yo quería El solucionador De mis problemas ¿No? Por lo tanto ¿Qué crees? Tienes que poner Mucha atención Y tú decías ¿No? Había una Inclusive una Muchacha que le preguntó A Ulises Una compañera De trabajo Le dijo Oye Ulises ¿Por qué a mí Siempre me tocan Hombres Este Golpeadores? ¿Por qué me tocan Hombres Este Bueno Que Engañadores ¿Por qué me Dije Pues que tú Te predispones Haciendo Alusión a lo que decías ¿No? Tú te predispones Y los buscas Sí Nadie te los presenta Tú los buscas Tú los buscas Entonces Cuando están ahí Te das cuenta De que es lo mismo Que Cuando cambias Tu mentalidad Y cuando cambies El hecho De que Pues este Pues le voy a buscar Pero Ahora sí Y yendo a la palabra Vas a buscar Al hombre Idóneo A la mujer Idónea Pero cuando Tú estás Consciente De que tú Vas a llegar ahí Y le vas a decir A la mujer Yo vengo Y te quiero tanto Que Que no me importa Que tú no me quieras Y viceversa ¿No? Pero ¿Qué dice la palabra De Dios? Maridos amen A sus mujeres Como Cristo Como Cristo Amo la iglesia Y a las mujeres le dice Mujeres Mujeres Respeten Respeten Nunca les dice Que los amen Nunca les dice Que Que Pues tengan ese amor Por él ¿La mujer sabe amar? Sí Pero ello Es inherente el amor Que trae la mujer En ellas Pero el respeto Es difícil Pero el respeto Es difícil Y el hombre no sabe amar Sabe respetar Pero no sabe amar Y ahí por ejemplo Cuando Sara Le dice Mi señor Mi señor ¿Cuándo Le han dicho A usted Su esposa Sí mi señor ¿Qué se le ofrece? ¿Qué es lo que dice? Esa parte Digo Es algo que Digo ya Culturalmente No lo No lo experimentamos Ajá Pero en la parte Social Cuando Nosotros podemos Vivir En esa Santa paz En el matrimonio Tú ves que tu esposa Te respeta Como su señor Y tú la respetas Como la señora Esa parte La vamos a poder Vivir Cuando Nosotros Aprendamos A perdonar La parte De nuestros Antepasados Amén 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 A perdonar Y ser Nuevas Criaturas Porque eso Es lo que Somos Cuando Llegamos A Cristo Jesús Somos Nuevas Criaturas Amén Dios Nos hizo Dice El que Está En Cristo Jesús Que es lo que Necesitamos Estar En Cristo Jesús Amén Para que Las cosas Viejas Pasen Y todas Sean Hechas Nuevas Amén Vamos cerrando Con esto Y de verdad Acuérdate Que Poner en libertad A alguien Es perdonarlo Te haya hecho Lo que te haya hecho Si ya pasó O sea Tú tienes que Renovarte Tienes que empezar A vivir tu presente Olvida el pasado Vive tu presente Disfruta De lo que tienes No veas para atrás Porque El ciego Que dice Que estaba a la orilla Del camino Era un mendigo Y que el Señor Le devolvió la vista Y dice Que ya no seguía Al lado del camino Sino que iba En el camino Siguiendo A mi Señor Jesucristo Por eso Te damos Te exhortamos De verdad A que tomes en cuenta Todas estas Pláticas Todo esta Testimonios Que te hemos dado Porque pues nosotros Vivimos felices Y nos reímos Y hasta cuando Nos hacemos Nos pasa algo Nos da risa Ay este Juan Pues si Amados Radioescuchas Amén Gracias por Permitirnos este Espacio Y seguiremos Orando Porque Dios Nos de la capacidad De compartirle La palabra de Dios Orando Porque Dios Nos de la capacidad De transmitirle Nuestras experiencias Lo que Dios Ha hecho Con nosotros Y esperando Que en todo momento Usted pueda Llegar a esa Novedad de vida Porque es el deseo De nuestro corazón Y es el deseo Del corazón De Dios Y vamos a despedirnos Orando Vamos a despedirnos Dando gracias a Dios Por este tiempo Padre Gracias Por esta bendición Oramos que aquel Que escuche Este mensaje Este programa Señor Pueda ser llevado Señor A la obediencia A Cristo Jesús En el nombre de Jesús Oramos Padre Que cada uno De nuestros hermanos Nuestros amigos Que nos escuchan Puedan ser liberados Señor Del pasado Y se puedan extender En su futuro En Cristo Jesús Gracias por lo que Tú hiciste con nosotros Por lo que has hecho Y por lo que tú harás Te bendecimos Te amamos Y te damos gracias Mi Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Dios te bendiga Nos vemos la próxima semana Dios mediante Viviendo en el reino Gloria a Dios Pues gracias por conectarse Queridos pastores De De La De Casa de Pan Y Mauricio Mi hermano Ángel Mi hermana Trini La gente de Tijuana De todo el país Que nos ven Se conectan Phoenix, Arizona Dallas, Texas De Estados Unidos De todo Miami, Florida San Diego Si Todos Todos los que se conectan Y que pues Queremos ser esa bendición De Para que ustedes Pues puedan Vivir en paz Felices Disfrutando la familia Disfrutando el momento Disfrutando el día Pues es lo que queremos Más que nada Y que sepa usted Que Dios le ama Y por eso Está usted todavía En esta tierra Disfrutando De todo aquello Recuerde que Nuestra semana de misericordia Va a ser Del 11 Al 18 El día 13 De Diciembre Nos toca a nosotros La iglesia Y el decreto Vamos a estar En el hospital José María Rodríguez En la avenida central Junto al metro Este Ecatepec Junto al metro Ecatepec Allí vamos a estar A las 6 De la tarde Este Pues tenemos La invitación Para todos ustedes Para que nos acompañen Para que puedan ir Con nosotros A repartir Verdad Este No solamente El alimento físico Sino también El alimento espiritual A orar por los enfermos A bendecirles Pues eso Les invitamos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Va a haber Una bendición grande Pues Dios les bendiga Dios les bendiga Muchas gracias Y estamos En el siguiente Programa De Viviendo en el Reino El Señor les bendiga Amén Amén Dios les bendice Bueno Que pasa